¿Qué tal amigos? Yo soy Stan y hoy les traigo un video muy extraño y perturbador. Este video es de un supuesto infectado por el virus del ciervo zombie. Sí, este tema que no deja de ser tendencia. Aquí en este video podemos ver a un hombre supuestamente infectado por el virus. Primeramente en el video vemos que hay un tipo grabando desde lo que es su patio de su casa y graba lo que tal vez es su amigo, que está siendo perseguido por lo que parece ser una persona con aspecto deplorable, que se asemeja mucho al arquetipo de lo que es un zombie. El muerto viviente persigue a los dos tipos, al de la cámara y al que venía persiguiendo anteriormente. Ellos se ocultan en una casa, pero el zombie entra agresivamente y lo que pasa, bueno, es mejor que lo veas tú mismo. Aquí el video. ¡No! 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 ¡ Hostia, chaval Qué fuerte, chaval, qué fuerte Venga, va, va Se han metido Espera, áncelo a la puerta Uy, fui por la ventana La zombi Espera, áncelo a la puerta ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! Este acontecimiento tuvo lugar en Nuevo México Muy, muy cerca de la frontera de Estados Unidos con México Y la verdad da mucho de qué pensar el metraje Ya que si el virus llegase a pasar del otro lado, o sea, de México ¿Quién sabe qué podría pasar? Es un video que puede ser manipulado, sí Pero a decir verdad, no se ve actuado y mucho menos falso Por lo menos a mi parecer Dejo que tú seas juez o jueza de lo anterior visto Amigos, si ustedes tienen algún video Por favor, pásenmelo por el correo que están viendo en pantalla Sin más, suscríbanse y activen la campanita para ver más videos así Pero sobre todo, deja en los comentarios Tu opinión acerca de este tema de lo que es el virus del ciervo zombie ¿Crees que es un virus muy letal que puede afectar a muchas personas? ¿O crees que será algo pasajero? Que al final lo estaremos viendo como una mala broma de la naturaleza Tú tienes la última palabra Amigos, recuerden que yo soy Stan Y les deseo mucho miedo Amigos Amigos Gracias por ver el video